I'm on a high level, Ironic, I'm going planning with a little pencil, I'm on a high level. Audiencia querida que siempre nos acompaña y tenemos un partido maravilloso. Hoy nos van a dreitar con la final de la Copa de Alemania y espero que estén tan entusiasmados como nosotros. No se despeguen ni un segundo de la pantalla, el Olympia Stadium se prepara para este gran duelo. Hola, hola, ¿cómo les va? Ha llegado el día ya, el momento en el que definiremos al campeón de la Copa de Alemania. Tiene su campeón a solo minuto, Comarito Kempes, Fernando Palomo. Werder Bremen se estará cruzando contra el Wolfsburg. Vaya que ha sido duro el camino que han recorrido estos dos equipos, Fernando, pero bueno, ya ha llegado la final de la Copa. La palda tenemos hoy acá y vamos a disfrutar. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Hoy tenemos un 5-3-2, Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan. ¡Mucho ojo con el equipo que hoy pone en el terreno de juego el Wolfsburg! Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Este Wolfsburg, uno de esos clubes en Alemania que surge por el interés de la corporación de darles recreo a sus empleados. Yo no diría tanto recreo, porque después la afición le va a obligar a ir adelante. Y si no lo saben hacer sería comprometido, pero que de alguna manera es el equipo del pueblo. ¡Arruinque el partido! Maximilian Arnold. Controla Wynn. Detiene muy bien el avance. Leonardo Vittencourt. Con opción por arriba. Vamos a tener que salir desde el costado, no pudo ser este pase. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! Decide cambiar de vereda, va por dentro. Ahí acomoda tranquila la pelotita en el córner. Prefiere jugar la pelota corta. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Y lo que se viene es otro córner. Ahí nomás la dejan. Bien, abajo, ahora sacaron de manos. Buena acción defensiva. A ver que logran sacar con este tiro libre. ¡Bittencourt! ¡Y ahí tiene la pelota de nuevo! ¡La tiene en el área! Sigue ganando este reino con la pelota. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Marvin Dux. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Jonas Wynne. Tiene la pelota, va al ataque. Se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase. Se viene el gol. Esto es una final. No hay que relajarse por el gol conquistado. Ahora hay que apretar los dientes y defenderlo. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol. Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Tiro de esquina se ferma más! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡En la línea el botón! Ahora llegaba a cruzarse justo en la línea. Dejó el marito espectacular. No pudo haber estado más acertado. Le van a dar la línea de la ventaja. Dejó pasar una, pero ahí tiró libre por esta. Ya le dijo, tranquilo Camilo. ¿No le va a sacar tarjeta? No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. Puede llevarse ahora la pelota. Ahí tiro libre después de esta falta. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no la tolera. Tranquilo, digo, porque la próxima te amonesta. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Corta bien y recupera. Si sigue por ahí hay espacio. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la... ¿Se puede vender el empate? ¡Se mira! No parecía que todo estaba dicho por este equipo. Tenía otra historia en su libro. Ahí lo tiene el empate. Por eso a veces dicen que no hay que festejar antes de tiempo. Mirá lo que le pasó a este equipo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. John Oswett. Muy bien como tenga que meter esa pelota. Interceptado. Muy bien la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de manos. Ya tiene compañero Circa. Ahí saca de manos. Esto lo gritamos. ¡Distán! ¡Están arriba la copa! ¡Se pueden quedar con la copa con este gol! ¡Qué importante que este gol Fernando se ponen por delante! ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos ni nosotros tampoco. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! El partido por ahora. Dos a uno. Brillante cambio de juego. Marvin Dux. Maravillosa reacción. Siguen tocando. Buscando abrir un espacio. Este chico no lo querés de cuñado. No te deja hacer nada en el área. Cuidado que las puede llegar a perder. Leonardo Wittencourt. Controla la pelota y sigue. ¡Viva! Mitchell Weiser. A este ritmo el Werder Bremen va a llegar empujando la pelota para convertir. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Garana ayuda en el bloqueo! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Casi está con el empate matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. ¡Que es falta! Está, es clarísimo. Pero hay que amonestar. Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo. ¡Garana Israelites! ¡Garana a este limón! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Sería! ¡Si le olvide la pelota más! ¡�� esución esta! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Oh ya la pelota más! Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Bittencourt. Otra fiesta del empote. Ahí estaba el segundo gol. Fue una atacada impresionante para aquella pelota. Ahí va a meter el córner. El córner que llega a las manos del arco. Jonas Wynne. Controla Wynne. Se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase. Se viene el gol. Ahí se viene esto y se la tira de esquina. Saca el córner ahí nomás. Salvador ahí en ese cruce. Buena pelota. Hay posibilidad de algo acá. Ahí está una atacada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé perdiendo ver lo que es cambiar de un artero bajo los palos. Impresionante. No me imaginé perdiendo ver lo que es cambiar de un arco. No me imaginé perdiendo ver lo que es cambiar de un arco. Mal córnero al área. Fuerte puñetazo del arquiro el balón. Mira pedazo de espeje que ha pegado. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. A ver en qué cruz viene está jugado Marito. Y así le pega la pelota. No se le dio. Se lo perdió. Qué oportunidad se pierde de empatar el partido en este final de la Copa de Alemania. Habrá otra oportunidad. Cuidado si pierde la pelota por ahí. Le queda todavía media hora el compromiso. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Cuánta personalidad para aguantar así pasando la pelota sin desesperarse. Se pueden abrir posibilidades acá. Ahí está. No hay colchón. Hay crédito en el banco. Señores, volvemos al Tiki Taka que resulta imposible de ser. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa. Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. Maximilian Philippe. Un maravilloso bloqueo. Y ahí le quedó la pelota además. Le quedan 20 minutos al partido. Buena forma de cortar el ataque. Y tras la barrida, saque de menos. Arnott. Maximilian Arnott. Intercepta y corta el ataque. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Mitchell Weiser. Hay peligro en el pase. ¡Hoy está! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. Aún lo está el demás. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón. Bien puesto en profundidad. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que jugador y se le gol. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. ¡Qué buena acción! Maximilian Philippe. ¡Atento a que el empate puede venir en este! ¡Ocasión del empate! ¡Contéxico! ¡Qué miedo ganando que los festejos no se les arruinan, eh! ¡Qué gran parada! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Se queda con el balón el arquero tras el córner! ¡Cómo se exaspera el rival! ¡Cáles que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario! ¡La juegan con tranquilidad y no la prestan! ¡Y está para el empate! ¡Córner! ¡No creérselo! ¡Un gol justo ahora en la propia puerta! ¡Qué mala suerte, Mario! ¡Cuál es contra en este partido! Y fíjate en qué momento. Son cosas que suceden en el fútbol y que nadie lo puede cambiar. ¡Seis goles por ahora en este partido! ¡Se ha vuelto loco! ¡Un corte defensivo y ha recuperado! ¡Se ha puesto caliente la cosa! ¡No ha faltado nada en este partido! ¡Habrá gloria en el último minuto! ¡Al piso y la pelota afuera! ¡Sacqué de banda! ¡Máximiliano Arnold! ¡Un mecha! ¡Se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase! ¡Se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Dos minutos le están ganando el compromiso! ¡Se viene el lateral! ¡Se viene el lateral! ¡Se viene el lateral! ¡Se escucha el final del partido! ¡Es empate! ¡Hay tiempos extra! ¡Se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase! ¡Se viene el gol! ¡Gol! ¡Ahí está arranca en la fibra! ¡El árbitro deja correr bien la jugada! ¡Y fue la decisión acertada! ¡Se viene el gol! ¡Me parecía! ¡Esto lo gritamos! ¡Y está! ¡Va a estar arriba en la copa! ¡Se puede quedar! ¡Casi estaba en el ponte, matador! ¡Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco! ¡Casi! ¡Ahí estaba el segundo gol! ¡Fue una tajada impresionante para que esas pelotas no entraran! ¡Buena pelota y posibilidad de algo acá! ¡Ahí está una tajada maravillosa! ¡Esta reservada solo para grandes arqueros! ¡Nunca me imagino! ¡Ven que también está jugado Marito! ¡Y así le pega la pelota! ¡No se le dio! ¡Se lo perdió! ¡Qué oportunidad se pierde de empatar el partido! ¡Ya está! ¡Mitchell Weissner! ¡Atento a que el empate puede venir en este! ¡Magnífico! ¡De milagro, Fernando! ¡Que los festejos no se les arruinan! ¡Gol! ¡Y de no creérselo! ¡Un gol justo ahora y en propia puerta! ¡En mecha! ¡Gol! 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 Después de vibrantes 90 minutos ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla! ¡Uno de esto buscando el triunfo en el alargue! ¡Tiene ganas de pegarle! ¡Gol! ¡Atacada pero sigue el juego! ¡Y ahí termina todo! ¡Arnold! ¡Gol! 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 Los quieren ganar! ¡Están buscando el pase perfecto! Y les impiden cerrar la jugada ¡Gol! Sigue sin parar, gana Terreno Ha recuperado muy bien la pelota Ahí está y se adelanta Y entró El estadio está que tiembla No lo puedo creer este equipo Se acaba de poner en ventaja Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo de la 4 a 3 Un solo gol de diferencia Puede pasar cualquier cosa Avance y se va al ataque a ver que puede hacer Termina el peligro con intervención del guardameta Apenas un minuto de tiempo añadido Marvin Dux Le tiene muy bien el avance Así se termina el primer tiempo extra Se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase Se viene el gol El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Y parecía Esto lo gritamos Y está Y está Están arriba en la copa Se pueden quedar Casi está en el empate Y de sorpresa Y de sorpresa le pegó de larga distancia Y pasó muy cerquita del arco Casi Ahí estaba el segundo gol Fue una atajada impresionante Para que esas pelotas no entraran Buena pelota Y posibilidad de algo acá Ahí está Una atajada maravillosa Reservada Solo para grandes arqueros Nunca me imaginé A ver en qué termina Está ocupado Marito Y así le pega la pelota No se le dio Se lo perdió Qué oportunidad se pierde De empatar el partido Y ahí está Mitchell Weiser Atento a que el empate Puede venir en este ¡Modífico! De milagro Fernando Que los festejos No se les arruinan No se les arruinan ¡Modífico! ¡Modífico! No creérselo Un gol Justo ahora Y en propia puerta En mecha ¡Gol! 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 Le quedan ganas de seguir jugando a alguno de estos que están en la cancha. Y el segundo tiempo extra se viene. A este ritmo el Werder Bremen va a llegar empujando la pelota para convertir. ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Están en su propia área! ¡Era falta pero el árbitro la dejó seguir! ¡Fenomenal! ¡Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad! ¡Ocho minutitos! ¡Están quedándole el partido! ¡Fenido! ¡Queda poco! ¡Van abajo por uno! ¡A ver si se salvan! ¡Pero ahí se corta la jugada! ¡Buen traslado de pelota! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Fenido! ¡Saben qué! ¿Saben qué? ¡Saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo! ¡Fenido! 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 para empezar la película te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que hoy es una película de terror para los arqueros este chico está intratable no le sacan la pelota vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta uy de la que acaba de zafar estaban ya para sacarle la tarjeta solo le dijeron que esto no se repita ahí va la área el tiro libre es un cabezazo fantástico señor director por favor me repite este centro ahora me tengo que decir la definición de cabeza fue impresionante pero de defender le hablemos 5 a 4 solamente 60 segundos más en este partido se viene se viene el pitazo final el pitazo final el soñado pitazo final campeones diganlo fuerte grítenlo campeones que razón que razón tenés ganando realmente no veían la hora de funcionar en ese rato y este llegó un gran cierre de una temporada espectacular han levantado la copa han sido campeones y ahora todo sigue y mirá cuando tiene que momento este que momento la copa al cielo el festejo más importante de este club ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna y que también los hinchas forman parte de este éxito se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo los hinchas se empujaban cuando más lo necesitaban y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado una imagen que quedará grabada en la historia cuando tendremos por hacer una visita la copa y ahora quebudamos S Geld nos vemos pruebas a